bienvenidos amigos y colegas de RITSA en esta ocasión traemos la segunda parte de nuestro video tutorial de cómo reparar un dvd el dvd prácticamente en la primera parte en lo que nosotros vimos fue cómo es el funcionamiento prácticamente de lo que es el sistema que viene compuesto por su parte como la fuente su parte mecánica y su parte del proceso en este caso vamos a enfocarnos más que todo en la fuente a donde encontramos diferentes tipos de voltaje vamos a ver para qué funcionan y realmente por qué están ahí cuáles son los voltajes que van hacia la parte mecánica y cuáles son los voltajes que van para la parte operativa qué hacer con nosotros de la segunda parte bueno como vimos en el anterior tutorial vamos a trabajar prácticamente lo que es la etapa de la fuente porque la fuente es muy importante porque de ella dependen más que todo lo que es la etapa de procesos y la etapa del mecanismo ahora en la fuente lo primero que vamos a chequear es que ella tenga sus 110 voltios que son el voltaje de entrada estamos viendo que tiene 120 voltios está en el rango nominal ahora vamos a encender el equipo y al encender el equipo lo que nosotros vamos a hacer prácticamente para saber si está en buen estado es medir los voltajes que ella va a estar generando en esta ocasión primero lo que tenemos que hacer y lo esencial es ubicar un buen tierra un buen tierra es un punto común entre la fuente y entre prácticamente la etapa de procesos ahora la fuente lleva dos tipos de tierras llevan tierra de la etapa primaria y el otro tierra que es aislado de la etapa secundaria la etapa secundaria se genera después del secundario del transformador que tenemos acá porque el transformador aísla lo que son los las corrientes contaminantes de lo que es el voltaje en corriente alterna porque como estamos trabajando prácticamente con un equipo que genera audio y vídeo necesitamos trabajar un voltaje prácticamente directos y rectificados esta es una fuente oscilada la cual debido a la frecuencia en la que ella trabaja es apta para que pueda poder transformar tanto los procesos de audio como vídeo en procesos digitales ahora eso lo vamos a ver en el tercer en el tercer capítulo o en la tercera parte ahora vamos a ubicarnos en el tierra lo vamos a tomar este como tierra porque el chasis está generando un punto común ya confirmamos que tenemos el 110 120 voltios y nos vamos a ubicar en voltaje de corriente directa vamos a buscar prácticamente los voltajes no tenemos nada posiblemente este sea un tierra aquí están los tres voltios estos tres voltios son los que le explicábamos en el primer vídeo que es el voltaje de encendido el voltaje de estar el cual va hacia una etapa de acá de los procesos y es el que habilita porque tenemos un voltaje de estar y el voltaje de retorno para que la fuente se mantenga comúnmente cuando el motor del dvd o alguna etapa analógica está dando problemas algunos dvd cuando encienden generan un error de código por ejemplo yo he visto el error c40 que el error c40 cuando el motor está pegado eso es porque ella detecta alguna anomalía en el integrado que hace el estar o el encendido y eso hace que se proteja porque como si por decir el motor está pegado está generando un consumo y al generar un consumo hace que el fusible reviente ahora ya nos fijamos que tenemos acá los tres voltios vamos a seguir rastreando vamos a ir a la segunda etapa que no tenemos nada posiblemente es otra tierra vamos a pasar al siguiente punto que es el voltaje de retorno si se fijan en el anterior teníamos tres voltios exactos y éste tenemos 2.9 se pierde un milivoltio por así decirlo en el proceso de ida y retorno vamos a irnos a la otra parte que posiblemente sea en tierra porque no tenemos voltaje vamos a buscar otros tres voltios tenemos otros tres voltios estos tres voltios comúnmente son para comunicación entre ellos o los famosos clock porque sabemos que un voltaje TTL se maneja de los 3 voltios a 5 voltios y vamos a buscar los voltajes altos ya que pueden andar entre 12 a 8 voltios en este caso lo tenemos 9.6 9.10 ahora porque tenemos este voltaje así porque comúnmente él puede ser que maneje integrados de la gama hacemos o puede ser integrados que lo manejen de la forma del TTL porque sabemos que el TTL trabaja con 5 voltios y el semos por ejemplo los amplificadores operacionales que vienen más que todo en esa familia o en esa gama trabajan de 9 voltios para arriba ahora porque tenemos estos 9 voltios y no tenemos directamente 5 voltios porque al meterlo acá es más fácil para el fabricante poder trabajar con reductores de voltaje en este caso podemos encontrar en las tabletas 7805 7804 o 7905 dependiendo de la fabricación o qué es lo que esté haciendo ahora ya vimos los voltajes que está manejando la fuente estamos viendo que está trabajando bien espero que esto les haya sido de buena información y vamos a pasar a la siguiente en la siguiente parte en la cual vamos a trabajar más que todo midiendo los voltajes y explicando las funciones sabemos que la fuente prácticamente es el corazón del sistema y este es el cerebro lo vamos a ver desde ese punto de vista en nuestro siguiente vídeo vamos a explicar los procesos los retornos los envíos los procesos DAC que son digital análogo converter y vamos a rastrear posiblemente una señal hasta llegarla hasta el final pasando por el preamplificador que llevan después por el amplificador final y vamos a utilizar prácticamente un que no se los copio para verlas muchas gracias bueno esto ha sido todo por hoy espera la tercera parte que es la continuación de lo que ya hemos visto y prácticamente nos vamos a enfocar más bien en lo que es la parte de procesos en la parte análogo digital converter vamos a explicarla ya de lleno vamos a ver los voltajes de referencia vamos a ver el controlador de los motores vamos a ver los sensores de lente y esperamos que les sea de gran utilidad a todos ustedes si realmente el vídeo te gustó compártelo para que muchas más personas tengan acceso al conocimiento espero que haya sido de gran utilidad recuerda te lo puedes encontrar en internet en nuestra página web como www.ritzasb.com y muchas gracias hasta la próxima gracias